La promoción del turismo en Nicaragua ha sido muy positiva, al igual que sus resultados. Sin embargo, es importante que se deben crear campañas de control de la basura para que los visitantes que hacen turismo de playa y rural no dejen la basura en lugares no adecuados para evitar contaminación, sugirió la bióloga Mirna Moncada. Me parece excelente la promoción del turismo interno, el que el número de turistas haya aumentado, yo estuve en algunos lugares, tanto de playa como de montaña, y se ve la efervescencia, para decirlo de alguna manera, del turismo interno y algo de turismo externo. Eso es excelente, pero el problema es que esta gente no puede venir a las playas, ni debe de ir a las montañas ni a ningún lugar a ensuciar, a quitarnos el derecho humano de vivir en un ambiente sano, porque basura significa enfermedad, basura significa muerte. Por lo tanto, estas prácticas y estas costumbres deben de ir aparejadas. Si yo promuevo el turismo interno, ya sea restaurantes, medios de comunicación, agencias turísticas, el ministerio de turismo, etc., deberían de estar aparejados, es decir, a la par, con una campaña de control. Moncada expresó que la ley se debe aplicar para todos aquellos que ensucian en lugares no autorizados. ¿Por qué el nicaragüense que aquí va tirando olímpicamente platos, vasos, botellas, cuando va a Costa Rica o a otro país no lo hace? ¿Por qué la ley se cumple? Entonces, sí, educación, mensaje, pero al mismo tiempo, y más fuerte aún, tiene que ser la implementación de la ley, y la ley contempla multas importantísimas, y le deberían de agregar trabajos públicos, imagínate qué maravilla sería que alguien que lo encuentren tirando basura y hace una empresa grande, porque aquí todo el mundo ensucia, el grande, el chiquito, el mediano, el de la costa atlántica, el del pacífico, es la política nacional, la similada es tirar la basura. Entonces, ¿por qué a esa gente, además de ponerle una multa, no la obligan a hacer trabajos de limpieza? Agarra a alguien tirando basura y lo pones una semana a limpiar las calles y vas a ver cómo nunca en la vida vuelve a tirar una basura. Es asunto de obligar a la gente, educarla, pero al mismo tiempo penalizarla por contaminar y por violarnos el derecho a vivir en un país limpio. Noticias 12, Darlen Tellez.